Buscamos la verdad en los ojos de aquellos que la esconden Van callando corazones, silenciando las razones De todo un pueblo reflejado en la voz de aquellos sabios Que pudieron ser valientes, no queremos olvidarlos El costo es la vida misma, un alto precio se paga Por comprender la justicia, por defender lo que se ama En la noche un murmullo se siente y todos temen lo peor Parece que no fue aquel río que con la lluvia se desbordó Buscamos que no quede el silencio Que despierta los temores Que las ideas se respeten Contra la vida no se atente Es muy duro darse cuenta que una voz puede apagarse Y dejar libre el camino a que la oscuridad nos mande El costo es la vida misma, un alto precio se paga Por comprender la justicia, por defender lo que se ama En la noche un murmullo se siente y todos temen lo peor Parece que no fue aquel río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río, no fue el río Pues la sequía hace rato llegó En la voz de aquellos que luchan un líder de corazón No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó Se armó la rumba en México No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó Se desbordó la indiferencia, la falta de humanidad, sí señor No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No nos dejemos silenciar, ay que no, que no, vale más la libertad No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó No fue el río que con la lluvia se desbordó Gracias.